Las lesiones preocupan al director técnico de Guadalupe, Alexander Vargas, de cara a los juegos que disputarán esta semana ante San Carlos y Zapriza. El domingo los volantes José Luis Cordero y Andrey Mora tuvieron que abandonar el juego ante Cartaginés por molestias físicas. En la lista de lesionados también aparecen los guardametas Luis Torres y Alejandro Barrientos, además del defensor Kevin Espinosa. En total los guadalupanos tendrían 8 ausencias para los próximos partidos. ¡Gracias!